Bien, estamos ahí viendo las imágenes del corte, del listón inaugural para esta exposición que le comentábamos, la exposición en el edificio H, exposición fotográfica por los 100 años del periódico Excelsior. Ahí vemos a César Camacho Quirós, vemos a Federico Doring, diputados, a la presidenta también, obviamente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, quien ya dirigió unas palabras con motivo de este centenario, que exactamente es el próximo sábado, pasado mañana, el próximo sábado y le tendremos un programa especial, le recuerdo, a las 9 de la noche, un programa especial con todos los acontecimientos y la historia que ha girado alrededor del mundo y que obviamente el periódico Excelsior ha sido testigo de ello. En el edificio H de la Cámara de Diputados, pues hay invitados especiales, se hará en este momento un recorrido para que la gente pueda ir conociendo parte, parte de este acervo que el periódico Excelsior ofrece y ha ofrecido durante tantos años a sus lectores este acervo fotográfico, ya no digamos el contenido textual, la información como tal, pero acuérdese que la fotografía, la imagen, habla muchísimo por sí misma. Son fotografías históricas de expresidentes, de papas, de personajes importantes que han cambiado y han movido la historia de este país y del mundo, porque sí, efectivamente, el periódico Excelsior no ha estado únicamente en México, en la República Mexicana, en este territorio, ha estado presente en muchas partes del mundo, justamente siendo testigo y transmitiendo los conocimientos y las vicisitudes que el mundo ha arrojado y ha dejado en la historia y que ha conformado a este planeta. Vamos en este momento, ¿qué le parece a la Cámara de Diputados? Ahí lo que estamos viendo justamente para que nos platique del desarrollo desde las 10.20 de la mañana inició esta ceremonia homenaje por los 100 años del periódico Excelsior. Ahí está quien cubre la fuente de la Cámara de Diputados. Tania, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Tania Rosas, adelante, por favor. Ay, una disculpa, es Vanessa Alemán, quien se encuentra ahí en la cobertura, en la Cámara Baja, en esta Cámara Legislativa. Vanessa, una disculpa y adelante, te doy la palabra. Adelante, por favor. Hola, Ataló, te saludo con gusto. En estos momentos se lleva a cabo el recorrido por la galería instalada aquí en los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro para conmemorar los 100 años del periódico Excelsior. Estamos viendo, observando diversas fotografías, como la del 11 de septiembre de 1935, afuera justo de la Cámara de Diputados. Este acervo es el que resguarda el Palacio Legislativo de San Lázaro. En este acervo también encontramos fotografías en este momento de tomas de presidentes. Estamos en la rendición de protesta de la Cámara de Diputados de septiembre de 1932. Y esta exposición se inauguró apenas después de que se llevara a cabo la ceremonia de homenaje en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la explanada del Palacio Legislativo de San Lázaro por estos 100 años del periódico Excelsior. En esta inauguración, la presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, destacó la importancia que han tenido los medios de comunicación, sobre todo en estos tiempos, para señalar los diversos actos públicos en los que se ve involucrado el Congreso de la Unión. Previamente, el director de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, destacó toda la historia del mundo que ha recorrido Excelsior. Dijo que sólo en México el mes anterior a que se inaugurara y que comenzara el primer viaje de Excelsior. Se había expedido una constitución política y marcaba la llegada de la paz en el país. Sin embargo, 13 años más tarde, se seguía enfrentando a diversos acontecimientos en México que marcaron esta primera etapa del periódico Excelsior, que él divide en tres. Esta etapa de 1917, desde su inauguración hasta 1932, cuando fallece su fundador, y tiene que convertirse por diversos problemas económicos en una cooperativa. La segunda etapa, de 1932 al 2006, cuando es adquirida por don Olegario Vázquez Raña. Y esta etapa, a partir del 2006 hasta el 2017, siendo ya Excelsior y Grupo Imagen Multimedia. Esto es parte de lo que se vive en estos momentos en la Cámara de Diputados, y en unos momentos más se hará una entrega de reconocimiento en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, en el marco de la sesión de este jueves. Atal, es parte de la información que tenemos. Así es, Vanessa, pues seguimos viendo ahí a los asistentes, quienes están apreciando estas imágenes. Yo te preguntaría, además de lo que ya nos has contado que viene próximamente, pues la Cámara de Diputados me imagino que va a continuar con su trabajo legislativo, una vez concluyendo esta exposición, o esta ceremonia homenaje que inició a las alrededor de las 10 de la mañana con 20 minutos. Y los personajes, entre los asistentes más importantes, porque ahí vemos a Federico Dorin, a César Camacho Quiroz, obviamente a la presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Hay algunos otros invitados especiales que hayas visto por ahí? Sí, mira, te comento que también acudió el diputado Jesús César, que junto con el diputado Federico Dorin, fueron quienes propusieron este homenaje al periódico Excelsior. Además, te comento que se encontraba Francisco Martínez Neri, el presidente de la Junta de Coordinación Política, y Norma Rocío Nale, que es la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. También se encontraba entre ellos Alejandro González Murillo, que es el coordinador del partido Encuentro Social, aquí en la Cámara de Diputados. Ellos estuvieron presentes en esta ceremonia de homenaje al periódico Excelsior. Son parte de los coordinadores que acompañaron esta mañana al licenciado Pascal Beltrán del Río, en este homenaje, y también nos acompañan en estos momentos en el recorrido fotográfico, aquí por los pasillos de la Cámara de Diputados. Sí, ahorita que lo mencionas y que estamos viendo justamente fotografías, Vanessa, en las imágenes que nos estás enviando con tu camarógrafo, pues son 25 años los que aparecen en la primera plana de hoy. Yo invito a la gente que nos está viendo y escuchando a que adquiera el periódico Excelsior, no solo hoy, sino todos los días, pero hoy en la primera plana del Excelsior viene una imagen que dice muchísimo de la Ciudad de México, del Ángel de la Independencia. 25 años de la primera contingencia en la Ciudad de México, contingencia ambiental. Hace cinco lustros, estamos hablando, se decretó la primera contingencia ambiental en la Ciudad de México. Cuando se registraron, nada más, escuche amigo televidente, 398 puntos y meca. Ahora 150 son demasiados, ¿no? Ya se levanta una contingencia. 398 puntos y meca para investigadores que han sido consultados por nuestros reporteros. Ahí vemos la imagen de Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México, muy polémico, sin duda alguna, pero lo registró Excelsior, así como a ese personaje, a muchos otros. Y para estos consultados, le decía de la fotografía de hoy del Excelsior en la primera plana, si bien hubo avances, dicen la actual medida de restricción vehicular está rebasada porque se necesitan estrategias a largo plazo. Y Vanessa, regresando contigo, pues seguimos viendo imágenes históricas en blanco y negro. Ahí vemos de fondo la de Luis Donaldo Colosio en este recinto legislativo de San Lázaro. Y me imagino que tú has podido ver, más allá de la cámara que nos está mostrando esta parte de la imagen, me imagino que has podido ver algunas otras fotografías destacadas y que te han llamado la atención, o a los mismos asistentes, ¿no? Sí, mira, te comento, hay una muy emblemática justo afuera de la Cámara de Diputados. Es cuando llega el 1 de septiembre de 1965, el presidente José López Portillo, el, perdón, Miguel Alemán, dice con usted, adelante. Se encuentra, bueno, toda la gente reunida, hay papelitos volando en el aire porque le están dando una recepción muy importante. También está otro aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, del 1 de septiembre de 1978, un informe presidencial de Gustavo Díaz Ordaz. En estos momentos vemos otras imágenes de los primeros parlamentos infantiles en el Palacio Legislativo de San Lázaro, un 30 de abril de 1976, diversos pequeños niños ocupando las curules del Palacio Legislativo de San Lázaro, como lo vimos apenas hace unos meses también, unas semanas aquí, ocupado por pequeños niños. Vemos en estas imágenes, destacaban hace un momento los diputados, al rendir protesta el 31 de agosto de 1979, se ve una clara ausencia de las mujeres en los escaños de la Cámara de Diputados. También vemos otra fotografía del 31 de agosto, también de 1979, durante una sesión en el Congreso, aquí en la Cámara de Diputados. También hemos podido apreciar la evolución del Palacio Legislativo de San Lázaro, cómo ha ido cambiando a través de las décadas. Vemos una imagen de 1981, del 28 de agosto de 1981, donde estos patios, donde el día de hoy se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa de estos 100 años, pues todo lo que ha cambiado, todo lo que se ha modificado a través del tiempo, y bueno, también haciendo una imagen mucho más vanguardista de lo que es la sede del Congreso de la Unión. También vemos la toma de protesta de Miguel de la Madrid, este 1 de diciembre de 1982. Esto es parte de lo que estamos poniendo a apreciar en esta muestra fotográfica, aquí en la Cámara de Diputados. También vemos a Vicente Fox y vemos a Cuauhtémoc Cárdenas, un 30 de septiembre de 1983. Y cómo olvidar esta imagen que estamos viendo justamente cuando la toma de protesta de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de nuestro país, quien también en este tropel para poder recibir la banda presidencial, algunos diputados defendiendo la entrada del nuevo presidente y Vicente Fox a nuestra izquierda, aplaudiendo y haciendo gestos de que bueno, pues lo logramos, pero miren nada más qué manera. Esta fotografía prácticamente quedó para la historia y escuchábamos hace un momento justamente a la presidenta de la Cámara de Diputados, a Guadalupe Murguía, quien resaltaba entre algunos otros aspectos lo que se ha cubierto por parte del periódico de la Vida Nacional, resaltaba los valores de la verdad del Excelsior, de la libertad de expresión que este periódico ha defendido a lo largo de su historia. Excelsior se ha enfrentado a muchísimas cuestiones, obstáculos, dificultades, gobiernos que han querido censurar la palabra del periodista, sin embargo, el periódico Excelsior siempre ha levantado la mano hasta la fecha para poder defender esa libertad de expresión. Lo decía Pascal Beltrán del Río, director editorial de esta casa, de este diario de la Vida Nacional, lo decía, miles de acontecimientos históricos donde Excelsior ha estado presente, ha sido testigo del mundo, vemos enfrentamientos, confrontaciones, como esta fotografía afuera de la Cámara de Diputados, en algún momento donde tantas manifestaciones se han concentrado y congregado, algunas otras organizaciones, agrupaciones sociales, que han llegado a asociaciones civiles a las puertas de la Cámara de Diputados, como vemos en este momento, tirando vallas, si no es en la Cámara de Diputados, es en la Secretaría de Gobernación, en algunas otras dependencias, donde Excelsior obviamente ha estado presente. Y vemos a los asistentes que miran con atención, que miran con curiosidad. Imagínese usted estar recordando, si no lo vivimos, pero por lo menos estar recordando lo que ocurrió a través del contenido fotográfico que está ofreciendo la Cámara de Diputados. Vamos a continuar con el desarrollo de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados con esta ceremonia homenaje por el centenario del periódico Excelsior. Además de que hay que recordar, hoy es la tercera jornada del coloquio en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estará presente Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excelsior. Vamos a una pausa y regresamos. Le pido, no le cambie, está esto muy interesante. Felicidades a todo este grupo. El pensión es que después del incendio verás por qué no podemos volver a los distintos.